Bizcocho de zanahoria 150 gramos de aceite de oliva suave, el más suave que tengáis en casa 100 gramos de azúcar 150 gramos de harina una naranja que usaremos toda entera, no solo el jugo, más que piel y todo y un sobrecito de levadura, levadura arrollada de toda la vida 15 gramos de levadura estos son todos los ingredientes que nos hacen falta para hacer nuestro bizcocho de zanahoria bueno pues ya tenemos todo listo para empezar a batir como veis aquí hemos cortado la naranja en trocitos que la vamos a echar ya en el bol nos hemos asegurado de que no tenga ninguna pepita y ahora echamos la zanahoria la zanahoria como ya he dicho antes cocida, la hemos cocido 10 minutos, concretamente 10 minutos y esto ya vamos a empezar con la batidora vamos a empezar a batir bueno ya hemos batido un poco como veis la zanahoria y la naranja y vamos a ir echando el resto de ingredientes echamos el huevo ahí lo tenemos el aceite el azúcar y la harina, que a la harina ya le hemos echado la levadura ahora todo esto ahora que tenemos más ingredientes será más fácil batirlo bien y que se nos disuelva bien la naranja y la zanahoria vamos allá bueno pues ya lo tenemos todo bien batido aunque se quedan como veis trocitos de naranja quedan un poco grandes pero esta va a ser la gracia del bizcocho ahora simplemente lo que nos queda ya lo vamos a echar en el molde y como veis tenemos untado con mantequilla y harina vamos a echar todo al molde lo vamos a extender y lo vamos a meter en el horno horno 180 grados unos 30 minutos una cosa así lo extendemos y nos vamos al horno bueno pues aquí lo tenemos ha estado como he dicho antes 30 minutos justos en el horno y mirar que pinta tan fabulosa un bizcocho ya veis súper fácil y súper rico espero que os haya gustado y hasta la próxima adiós